Esto puede oscilar entre una inversión de mil y dos mil bolivianos promedio en estos lugares. Entonces, depende mucho, como les digo, de la categoría del hospedaje que ustedes deseen realizar y esto va ajustando justamente el operador de servicio turístico que le va a planificar su viaje. Eso mencionando Misiones Jesús. ¿Por persona sería todo? Por persona, pero incluye todo, ¿no? La inclusión de hospedaje, alimentación completa, actividades en el lugar. Bueno, evidentemente alguna compra que desee la población realizar tiene que invertirla desde sus posibilidades. Entonces, son promedios de tres días, no noches. Incluye transporte turístico exclusivo, incluye el guía de turismo, la alimentación completa, los recorridos por los diferentes sitios. Además de las iglesias, por ejemplo, que tenemos en las Misiones, hay sitios naturales que podemos recorrer. Entonces, todo esto es un paquete que puede oscilar en ese promedio unos más, otros menos, ¿no? Pero necesitan un promedio simplemente. Y cuánto son solamente, solo por estos días, ¿qué paquetes más están ofreciendo, viceministra? Bueno, es importante que se pongan en contacto con los operadores turísticos. Estos operadores, como les mencionaba, se encuentran albergados en una plataforma web del viceministerio de turismo. Los repito, es www.turismo.produccion.gov.gov, en el cual ustedes, en las diferentes pestañas que van encontrando, van a ver el de los prestadores de servicios turísticos, donde se encuentran registrados aquellos legalmente constituidos. Y digo legalmente constituidos porque ellos tienen una licencia turística. Entonces, esto les da la posibilidad de trabajar con turismo específicamente. Es muy importante puntualizar esto porque se han estado identificando también que hay personas inescrupulosas que van ofreciendo servicios sin tener ningún permiso. Entonces, ustedes contactan a su operador de servicio turístico de su preferencia y van cotizando lo que deseen realizar de acuerdo a grupos familiares, viajes individuales, de pareja o entre amigos. Entonces, ellos tienen toda la posibilidad y de acuerdo también a la posibilidad del gasto del turista, organizarles el viaje. Solamente tenemos que ingresar a la página web. Entra a la página web y allí tenemos la plataforma, la base de datos de estos operadores de turismo. Son los operadores de turismo, y esto también quiero puntualizar, son los operadores de turismo quienes hacen la planificación del turismo. Como advierto, un transporte no puede ofrecerles operación turística. Es el operador de turismo quien organiza el viaje. El operador conglomera al hospedaje, al transporte turístico exclusivo, al guía de turismo, hace la conexión con aquellos establecimientos de gastronomía que les van a brindar el desayuno, el almuerzo, la cena, o lo que les va a ofrecer el operador, también ellos hacen la relación, si fuera necesario, con el agente de viajes. Entonces, contacten a su operador turístico legalmente constituido. ¿Cuántos operadores encontramos en la página web? En la página web, bueno, están clasificados por departamentos. Van a encontrar a aquellos que están en el departamento de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de los nueve departamentos, hacen el clic en el de su preferencia y pueden consultarles sobre los precios o paquetes que deseen realizar en los diferentes departamentos del país y donde quieran desplazarse. En esta oportunidad, ¿se está trabajando también con la policía para garantizar, porque sabemos que llegan personas del exterior y hay turismo también interno? ¿Se va a trabajar de la mano con la policía para brindar la seguridad? ¿Corresponde más allá de las empresas turísticas? La policía boliviana tiene una policía turística específicamente. Entonces, ellos están capacitados y forman parte de sus funciones y atribuciones en realizar el control que está vinculado también con la seguridad ciudadana, porque los turistas también tienen la potestad de ser protegidos por la policía y además por la policía turística. Gracias, viceministra. Viceministra, buenas tardes, perdón. Con las ruinas de Iscaiway de la Isla del Sol, ¿qué está haciendo la parte del viceministerio de Turismo? Solamente del tema Semana Santa, por favor. Ah, ya. Sí, solo el tema del tema de Semana Santa. Ya, gracias. Gracias, ministra.